Besos, besos, que solo tu boca lleva dentro como una canción mojada de amor refresca mis labios, por favor, el cuerpo me pide cosas nuevas un baño de estrellas, dulce, menta, que tengas amor y multicolor dibujé mis manos, una flor, toma mi vida, yo te la doy entre tus brazos será mejor, mi realidad, en cada momento toma mi vida, aquí estoy regálame risas, las noches, sus dueñas, la luz de tus ojos, sus lunas, llenas y la sensación de un mundo mejor, el que me imagino es tu y yo toma mi vida, yo te la doy entre tus brazos será mejor mi realidad, en cada momento toma mi vida, aquí estoy toma mi vida, aquí estoy entre tus brazos será mejor mi realidad, en cada momento toma mi vida, aquí estoy con tu Regálame un beso, un beso, un beso Regálame un beso de esas que solo tu boca sienta Regálame un beso, noches bellas Tu boca, tu beso, tu estrella, mi amor Y la sensación es mucho mejor Del que me imagino, mi hijo Toma mi vida, yo te amo hoy Que tus brazos, será mejor Mi realidad, cada momento Ma mi vida, aquí estoy Ma mi vida, yo te la doy Que tus brazos, será mejor Mi realidad, cada momento Ma mi vida, aquí estoy Ma mi vida, aquí estoy Ma mi vida, aquí estoy yo Ma mi vida, aquí estoy Ma mi vida, aquí estoy